Y si la plata se acaba, yo vuelvo y la trabajo, si la plata se acaba, yo vuelvo y la trabajo, y si no queda nada, no queda guayabo, y si no queda nada, no queda guayabo. Y este bailecito me despelucó, me despelucó, y este bailecito me despelucó, me despelucó. Primpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip En mi assassino al món, a te lo traje con piso en el mundo Ré, ya ho, ya ho. Y este bailecito me despelujó, me despelujó Y este bailecito me despelujo, me despelujó Síguelo, síguelo, póngelo sabroso Que este ritmo sigue y está bien pegado Estoy muy televisorio para que no hagas los stream Vaya, foca, es como un loboso Ay, que me mata el guayabo Ay, que me mata el licor Ay, que me mata el guayabo Ay, que me mata el licor Ay Ay, que me mata el guayabo Ay, que me mata el guayabo Ay, que me mata el guayabo Ay, que me mata el licor Ay, Dios mío, ay, oh, oh, oh Me mata el guayabo Fumir, ¿qué es lo que tiene? Coba, ¿qué es lo que tiene? Que me mata el licor Y si la plata se acaba, yo vuelvo a ir al trabajo Y si no queda nada, no queda guayabo Y si no queda nada, no queda guayabo Y este bailecito me ve de peluco, me ve de peluco Y este bailecito me ve de peluco, me ve de peluco Y este bailecito me ve de peluco, me ve de peluco Y este bailecito me ve de peluco, me ve de peluco Ay, Dios mío, ve Este es el dúo, oh, 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 coca y sombra Hay los que forman el tesor de, eh, eh, eh Yo, Miu, sí Y el de clorocomis, ay, Dios mío, ve Ay, mami Si mi belleza le ofende, le ofrezco mis disculpas Esto es puro arrechón, puro topacatre Tráeme el moro, joven Pripipipapa, pripipapa Que lo baile todo el mundo, no importa era Pripipapa, pripipapa Tírate un paso que lo haga mejor Pripipapa, pripipapa Esto es cultura mezclada con flow Pripipapa, pripipapa Se choque pa'l mundo con mucho sabor Y este bailecito Me peluco, me peluco Y este bailecito Me peluco, me peluco Que este bailecito Me peluco, me peluco Que este bailecito Me peluco, me peluco Pripipapa, pripipapa Pripipapa, pripipapa